Esta es una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en Radioformula.mx Las opiniones y promociones vertidas en este programa son responsabilidad de quien las dice. Llegó la hora de aprender con Janet Arceo y La Mujer Actual. La unión nos fortalece, dice esta canción que interpreta a Dana Paola de la película de Disney, claro, Raya y el último dragón. Me encanta esa película. Buenos días, ¿cómo amanecieron? Gracias por estar con nosotros. Qué alegría estaba yo sacando libros y hoy abrí mi video temprano con el público que nos sigue antes de iniciar la transmisión aquí por 1470. Y recordé a Elsa Sentíez y Rafael Martín del Campo. Queridos amigos míos, con su libro Un Instante para Ti leía yo algo de Amado Nervo en donde habla de que todas las respuestas están dentro de nosotros. Ahí está todo. No busques tanto afuera. Ahí preguntamos tanto allá afuera. Luego a gente que ni sabe. Claro, si le preguntas a Margarita Naturalmente, si se trata de herbolaria, de naturismo, de nutrición, estás preguntando a la persona correcta y ya entra al aire para que le preguntemos. Buenos días. Margarita Naturalmente. Mi Margarita Chula, ¿cómo estás? Bienvenida al programa como siempre. Buenos días, Janet. Muchas gracias. Muy contenta de estar nuevamente en contacto con ustedes. Y bueno, pues hoy tenemos una celebración muy especial, pero ya lo diremos en un momentito. Y mientras tanto, ¿qué te parece? Fiesta, fiesta. Sí, exacto. Si empiezo a contestar preguntas que tenemos varias pendientes. Adelante. Mira, Maggie Sotelo. Ella dice, saludos y bendiciones para las dos desde Iguala. Hermosa. Quisiera la opinión de Margarita. Yo tomo por las mañanas jugo de zanahoria, papa, apio y lechuga. Y a mi hijo que tiene siete años, le doy de apio, zanahoria y betabel. Pero mi mamá me regaña porque me dice que hace daño porque es muy dulce que nos puede desarrollar la diabetes. Yo no lo creo, pero quisiera su opinión para que también entienda mi mamá ya que ella es diabética. Por eso siente que nos dará a nosotros. A ver, Maggie, ahí me imagino que tendrá cerquita a tu mamá. Pregúntale cuántos jugos de zanahoria, apio y betabel se tomó ella en su vida. Casi te puedo afirmar que ninguno le dio la diabetes. Nunca nos va a dar diabetes por tomar un jugo natural. Entiéndanlo bien. Les da diabetes porque tienen una alimentación muy mala, con muchas cosas chatarra, con muchas fritangas, con muchos dulces, pan, pan dulce, muchas galletitas, mucha chatarra en general. Nunca nos va a dar diabetes por un jugo. Y cuando le pones betabel al jugo, le pones un gajito de betabel, un trocito de betabel. Ese azúcar del betabel es de óptima calidad. Nuestro cuerpo requiere energía para funcionar y los azúcares naturales son una muy buena fuente de energía. No usen azúcar de la azucarera, eso sí, pero hágase su jugo. Ahora, ¿te da pendiente el betabel? Pues ponle apio, zanahoria y le pones lechuguita como tú y le pones berros y le pones perejil, pero no les va a hacer daño consumir el betabel, ¿eh? De acuerdo, todos los jugos naturales. Y si ustedes van a la página margaritanaturalmente.com y ahí descargan la dieta depurativa, ahí viene una lista de jugos naturales, de muchas alternativas de jugos naturales que pueden preparar en casa, que también eso es bueno, alternar los jugos porque cada fruta y cada verdura nos aporta diferentes nutrimentos y diferentes propiedades curativas. El betabel es magnífico para tratar el hígado, para quitar la anemia, para ayudar en problemas de tiroides y para mejorar circulación. Vean cómo es como la sangre, entonces cura todo lo relacionado con la sangre. En la naturaleza no se tienen que preocupar de que algo natural les va a hacer daño, ¿de acuerdo? Y de paso, fíjate, Maggie Sotelo, yo quisiera que le comentes a tu mamá que se trate su diabetes con cosas naturales, independientemente de lo que haga con su médico. Si ella aprende a comer saludable y para un diabético, la alimentación debe ser un 70% alimentos crudos y verá cómo le mejora todo su cuadro clínico y cómo va a mejorar su salud. Y luego la herbolaria, los complementos alimenticios que corresponden a la diabetes y va a mejorar mucho tu mami. Bueno, otra pregunta de Cristela Arispe. Dice, bonito y bendecido día. Saludos para mi hermana Lula que también las está escuchando. Bueno, de Cristela son los saludos, nada más. Muchas gracias, Cristela. Eloisa Escobar Monroy. Hola, buenos días, Janet y Margarita. ¿Me podrían recomendar algo para las manchas grises en el cuello y brazos, por favor? Fíjate, Eloisa, aquí hay dos puntos importantes que hay que observar. Está directamente relacionado con intoxicación en tu cuerpo y en especial con que hay que depurar tu hígado. Entonces hay que tomarte el hepatónic y el cardo mariano en ayunas con aceite de oliva y limón. Como ya hemos dicho, el jugo de un limón, yo por cierto me acabo de tomar el mío, bueno, hace ya como una hora. El jugo de un limón, una cucharada de aceite de oliva extra virgen y 30 gotas de hepatónic y 30 gotas de cardo mariano. Pero en tu caso, también los vas a volver a tomar el hepatónic y el cardo mariano ya en agua antes de cada alimento. Ahí en el producto vienen las instrucciones con mucha claridad. Tómalo diario, diario. Y después de los alimentos, las hierbas suecas. Y entonces así vas a empezar a depurar tu organismo y definitivamente cambia tu alimentación. Aprende a comer saludable, a comer vegetariano. Y Gladys, te digo una cosa, si conviene que cheques, no Gladys, Eloisa, estoy ya yéndome a la pregunta que sigue. Eloisa, checa tus niveles de glucosa porque también podría influir ahí algo de eso. Si es tan bien, qué bueno. Es nomás lo que mencioné. De hígado y desintoxicación. A veces este tipo de que se oscurece mucho el cuello y los brazos está relacionado también con niveles de glucosa elevados. Chécalo. Y bueno, si así fuera, hay tratamiento para eso. Siempre. Y entre más pronto lo atendamos, entre más rápido empecemos a hacer el tratamiento, más rápido obtenemos la curación del problema, la corrección de la enfermedad. Es que miren, todas las enfermedades se van desarrollando por los desequilibrios que generamos, por nuestras malas elecciones día a día de lo que comemos. El día que entienda la humanidad, Janet, y los que me escuchan, cómo quisiera pasarles esto a sus venas. El día que entiendan que lo que deciden comer cada día, pues sí, Janet, es que ese día cambia la humanidad. Ese día en vez de que estemos ocupados y preocupados en los hospitales y con los enfermos, que tiene esto y que yo tengo lo otro, esa energía la vamos a ocupar en leer, en estudiar, en brincar, en correr, en viajar. Es que así puede ser, pero la gente se enreda comiendo lo que no debe y se la pasan en un sufrimiento. Pues yo les vuelvo a decir, el día que se cansen de estar enfermos, háganse vegetarianos. Que no saben cómo, hay este libro de nutrición vegetariana, que yo los llevo de la mano, paso a paso, explicándoles todas las razones por qué esta alimentación es lo máximo para la humanidad. Y a las pruebas me remito, como dicen, porque ahí está tanta gente vegetariana con la que he convivido y yo misma, yo misma y mis hijitos y mis nietos y yo lo veo, quienes hacen los cambios y yo sé que muchas personas que me escuchan podrán dar testimonio de esto también, porque han hecho cambios y ven cómo su salud se va recuperando. Entre más pronto lo hagan, siempre es tiempo, el cuerpo siempre responde, aunque tenga 89 años, aunque le falte una semana para morirse, ahí el cuerpo va a hacer lo que puede, pero entre más pronto empiece, pues más ganancia, ¿verdad? Claro, claro. Más problemas, enfermedades y sufrimiento se va a ahorrar, ¿ok? Bueno, seguimos ahora sí con Gladys Ángeles Dávalos. Ella dice, saludos cordiales equipo, muchas gracias Gladys, excelente día. Para Margarita Chávez, ¿cuál es la hora ideal para aplicar la crema de camote silvestre? Tengo 57 años. Mira, la hora ideal en realidad es por la noche, pero a quienes se les dificulta o se les olvida aplicarla por la noche, está bien también hacerlo en el día. Después del baño, a mí me queda perfecto después de baño. A mí también, yo ahí me acomodo muy bien, me baño por la mañana y ahí me pongo la crema después del baño, pero lo importante es que la apliques Gladys y verán los enormes beneficios cuando, y tú en los 57 años, pues definitivamente ya la necesitas y la vas a amar, como la amo yo. Es cierto. Porque es de verdad, sí, es una bendición de que nos ayude a pasar todos los cambios hormonales de la mejor manera y no solo me refiero a los bochornos, claro que no. Cuando se dan los cambios hormonales, luego empiezan los problemas de insomnio, de aumento de grasa corporal, de cambios de humor, de desequilibrio de la presión arterial, todo eso se relaciona con los cambios hormonales y la crema nos ayuda a equilibrarlos todos estos. Bien. Nos vamos al corte. Maggie Sotelo nos dice buenos días, saludos, un abrazo, bendiciones para las dos. Aquí estamos escuchándolas. Mari Carmen Guerra Cantú, saludos desde Reynosa. Ana Silvia, buenos días, Yaneta y Margarita, saludos. Luego, ahorita que te pasen en lo que estamos en el corte, una pregunta de Ani SST. Marta Pérez nos manda saludos, Olivia Salazar, Gina Hernández, Ana Laura, Maricruz Sánchez, muchas gracias. Vámonos al corte. Margarita Naturalmente En La Mujer Actual estamos codo a codo contigo. Llámanos 5551-66-3405 y 800-800-1470. Margarita Naturalmente Pues ya decía Margarita que estamos de fiesta, así que que llegue el mariachi porque hoy es día de celebrar Margarita Naturalmente en este 10 de marzo. Ahí está el mariachi, Margarita linda. Felicidades por los 21 años de Margarita Naturalmente. Muchas gracias Janet y estamos cumpliendo 21 años, ya somos mayores de edad y todo esto pues en primer lugar gracias a Dios, gracias a ti Janetita que nos has acompañado en todo este tiempo, aunque el cumpleaños, el cumpleaños en verdad empieza el día, es el día 16, pero es que las promociones empiezan desde hoy. Gracias a ti Janetita, a todo el hermoso equipo que siempre nos está apoyando, por supuesto a ustedes que confían en nosotros, que han sido parte de toda esta hermosa empresa y que juntos hemos sido viviendo las bondades de la naturaleza con las hermosas fórmulas de herbolaria, con los complementos, con los jugos, con las dietas naturales, con las enseñanzas que vamos aquí todos juntos viviendo y compartiendo. Muchas gracias por estos 21 años, bueno repito el 16 es el mero cumpleaños, pero hoy empezamos la promoción y por eso, por eso les compartimos que fíjense a partir de hoy y hasta el 31 de marzo toda la línea de Margarita naturalmente va a estar con el 15% de descuento, pero no nada más es eso, cuando ustedes cumplen ciertos requisitos que los detalles no nos da tiempo de decirlos aquí, pero cuando ustedes entran a cualquiera de nuestros medios, la página web o cualquiera de los medios sociales en los centros naturistas, cuando llamen por teléfono, ahí les van a decir cuáles son las cantidades precisas porque varían en cada caso, el envío es gratuito en cierta cantidad y hay regalos, varios tipos de regalos, ustedes eligen entre una sombrilla plegable, muy bonita y que bueno, va a ser muy útil ahorita que viene ya el calor y la lluvia, las dos cosas y luego la bolsa de mezclilla que tanto utilizamos y reutilizamos y que tan cócte y útil es o un cepillo facial de esos de cerdas naturales suavecitas de mucha calidad para que tonifiquemos nuestra cara y ahí otros regalos más, así que de verdad aproveche todo este tiempo de hoy al 31 de marzo por esta celebración de nuestros 21 años y seguimos contando primero Dios. Y los que faltan, así que acérquense recuerden que la página que está a sus órdenes como siempre es margaritanaturalmente.com margaritanaturalmente.com descubre allí en donde dice productos toda la línea de productos Margarita Naturalmente para que pidas lo que necesites para que entres en este aniversario para que te lleves las promociones y recuerda que también siempre te recordamos que tomes agua alcalina Jim Water es la que te recomendamos tiene el sello Margarita Naturalmente hay de 600 mililitros hay de un litro es tan práctico llevarla a todos lados porque pues ya ves que el envase es como una mancuerna para hacer ejercicio me gusta Jim Water tomar agua alcalina no crees que altera el sabor del agua para nada pero si le hace un gran bien a tu organismo quiero darte los teléfonos para que pidas los productos Margarita Naturalmente y pidas las promociones de aniversario 21 años de Margarita Naturalmente llama ahora mismo al 800 831 1425 800 831 1425 desde la Ciudad de México 55 55 14 17 85 55 55 14 17 85 otro número 55 55 25 87 41 55 55 25 87 41 41 recuerda que te atienden vivas en donde vivas te hacemos llegar los productos las promociones los libros de Margarita también tenemos un whatsapp 777 468 468 95 también te podemos ahí contestar dudas hacer los comentarios que tú juzgues pertinentes solicitar productos desde las 7 de la mañana hasta las 6 de la tarde este whatsapp 777 468 35 95 súmate a la fuerza de ventas de productos Margarita naturalmente te conviene inicia tu negocio y vivas donde vivas empieza a promover que tú tienes la línea completa de productos Margarita naturalmente vas a tener un negocio completito muy bueno ¿verdad Margarita? Es una gran oportunidad Janet porque para empezar todo lo que le adquieras para ti y tu familia ya lo obtienes con un gran descuento y como los productos funcionan y siempre te respaldan y la gente se siente mejor se ven mejor el negocio se hace solito porque se van recomendando y entonces pues es una gran oportunidad para crecer en bienestar en salud y en economía por supuesto Pues hazlo ahora mismo llama a los teléfonos que acabo de mencionar y recuerda que en el norte de la ciudad tenemos un centro naturista Margarita Naturalmente en la Ciudad de México Avenida Politécnico Nacional 1821 en frente de Sears de Plaza Linda Vista Parada del Metrobús Politécnico Nacional Estación del Metro Linda Vista ahí puedes también adquirir las promociones y si tienes dudas o quieres de una vez hacer cita para algunos de los muy buenos servicios que se dan en el centro naturista de Margarita marca el 5591-30-6247 este abre de lunes a domingo 5591-30-6247 el otro centro naturista Margarita Naturalmente está en la Colonia Roma Álvaro Obregón 213 casi esquina con insurgentes en la parada del Metrobús Álvaro Obregón teléfono 5552-08-3378 también abre de lunes a domingo te esperamos 5552-08-3378 en el sur de la ciudad Cerro de Juvencia 114 Colonia Campestre Churubusco entre Taxqueña y Canal de Miramontes este centro abre de lunes a sábado llama si quieres darte algún servicio si quieres ir a adquirir algunos productos 5555-11-6499 y también estás en Guadalajara Margarita así es en el mercado Corona en el piso de en medio esquina de Independencia de Zaragoza y teléfono 33-36-14-29-12 bien Margarita seguimos Rosa Viana nos dice hola buenos días que me recomienda para la presión alta tengo 45 años y me duele la cabeza gracias miren aquí el zapote blanco y el yolozóchil y todavía mejor si le ponemos la fórmula del arándano porque así estamos trabajando el sistema urinario el sistema cardiovascular con el yolozóchil y el zapote blanco para la presión entonces repito arándano yolozóchil y zapote blanco 20 gotas de cada una de estas fórmulas en medio vaso de agua antes de cada alimento en la herbolaria hay algo maravilloso el agua el agua fría que la puede usar de diferente manera y yo les recomiendo a quienes sufran de la presión arterial alta que chequen cuál les hace mejor fíjese bien una de ellas es que usted mete las piernas en una cubeta con agua fría y las deja ahí 5-10 minutos la saca la seca las envuelve bien y se acuesta un ratito como a que sus piernas entren en calor esto lo que hace es jalar como ella que dice que le duele la cabeza ese exceso de sangre esa pesadez que siente la jala hacia sus piernas y ya le va a dar alivio y normalmente la presión se regula otra forma es que en una cubeta o quienes tienen en su casa una pila de agua en el lavadero ahí meten sus brazos hasta digamos arribita de los codos y ahí dejan sus brazos adentro del agua fría 5-10 minutos 10 minutos mejor e igual que lo dije anteriormente ya lo sacan lo secan y envuelvan en sus brazos siempre en la hidroterapia el beneficio mayor se completa cuando hacemos la reacción de calor estamos primero estimulando con el agua fría y luego envolvemos para que se haga la reacción de calor y es cuando el cuerpo se equilibra se equilibra la temperatura corporal el flujo de sangre porque muchas veces traemos mucho desequilibrio en la circulación sanguínea y hay sangre congestionada en ciertas áreas del cuerpo y en otras áreas tenemos una deficiencia de irrigación sanguínea y parece el propósito de la hidroterapia es toda una cuestión de entenderlo para que nadie diga parece cosa de brujería no, no, no tiene toda una lógica que obedece al funcionamiento del organismo entonces ya sea el baño de piernas en agua fría el baño de brazos en agua fría y otra cosa vamos a poner que en este momento no puede hacer ninguna de las dos tenga un bus que consiga un pañuelo un paliacate una tela de algodón la dobla en tres partes a lo largo un paliacate es el ejemplo perfecto si lo dobla en tres partes lo moja en agua fría lo exprime y se lo envuelve alrededor del cuello y encima otro igual pero seco para que se haya ahí esa reacción de calor que yo le comento inmediatamente va a sentir un alivio en su cabeza se relaja su cuello el dolor de cabeza le disminuye y poco a poco también le va a ayudar a regular el malestar del momento para que ya la presión arterial se corrija completamente pues vamos a estar haciendo el tratamiento que le acabo de mencionar pues por un buen tiempo de hecho el tiempo necesario hasta que el problema se corrija entonces Silvia Pérez dice estoy tomando el paquete de eucalipto equinacea etcétera el que le llamamos paquete para fortalecer el sistema inmunológico a la par puedo tomar lecitina de soya sí por supuesto la lecitina de soya es un alimento para nuestro cerebro nuestro cerebro casi el 40% de su peso es lecitina no de soya lecitina pero la lecitina de soya le ayuda a reponer lo que vamos perdiendo de ahí y lo que se requiere para sus funciones el cerebro requiere mucha lecitina para hacer sus funciones de conexión de neuronas y neurotransmisores todo ese trabajo que tiene que realizar cuando nuestro cuerpo está joven fuerte y sano sano produce la lecitina que requiere pero en la mayoría de los casos pues ya cuando no estamos tan jóvenes o si no están fuertes y sanos se requiere un complemento dos cápsulas de la lecitina de soya cuídense mucha salud para todos hasta pronto te felicitan todos por el aniversario 21 de Margarita Naturalmente ya estamos contigo gracias a ti Margarita continuamos Margarita Naturalmente este próximo domingo en el programa La Mujer Actual Margarita Chávez Margarita Naturalmente la psicóloga Marta Sánchez Navarro dice Bienvenida Primavera el padre José de Jesús Aguilar Valdez con un mensaje en este cuarto domingo de cuaresma y en la parte musical Rodrigo de la Cadena y su nuevo disco Almas Viejas nos esperamos aquí por Telefórmula Janet Arceo y la Mujer Actual se ve por Telefórmula Canal 121 de Easy 157 de Sky 354 de Dish y 161 de Total Play te esperamos a las 12 del día Hora del Centro que bueno que siguen aquí en La Mujer Actual porque vamos a platicar con el doctor Carlos Miranda Quiñones fundador y director general de Social Push es importante que ustedes que ya decidieron dar el paso y ahí está una buenísima frase que me mandó mi equipo de producción dice el primer paso no te lleva a donde quieres pero te saca de donde estás y eso fue lo que hicieron mis amigos que ahora están trabajando de manera independiente buscando más clientes dando un mejor servicio y claro también teniendo seguridad social eso es importante y se logra con Social Push yo quiero que pertenezcas a esta organización muy bien lograda de verdad bien pensada y ahí está el doctor Carlos Miranda Quiñones que no me dejará mendir él es fundador y director de esta organización y vaya que la hizo de una manera inteligente bienvenido doctor ¿cómo está? buenos días hola Janet muy buenos días y muy buenos días a todos los radioescuchas yo quiero presumir esta organización que se llama Social Push para que muchas más personas pertenezcan a ella con toda la seguridad de que aquí sí podemos promover nuestros servicios pero además tener seguro social que es muy necesario si siempre ha sido importante en estos momentos más doctor platíquele al público claro que sí Janet fíjate que Social Push es la única organización que trabaja a nivel nacional y que lo que hacemos es que nos encargamos de integrar a personas que trabajan por cuenta propia ya sea promoviendo sus servicios o promoviendo la venta de sus productos al integrarse con nosotros Janet se crea esa gran red con todos los afiliados y naturalmente lo que buscamos como trabajadores independientes es que entre más gente nos conozca más nos contraten o bien más compren nuestros productos y después de ello también Janet por el hecho de integrarse con nosotros también los damos de alta en el seguro social porque estamos convencidos en Social Push que todas las personas que trabajamos por cuenta propia requerimos también como cualquier persona de una atención garantizada en cuanto a seguridad social se refiere podría ser por ejemplo lo que es atención médica medicamentos hospitalización pago de incapacidades ya en el servicio de guarderías para los papás y las mamás que lamentablemente son solteros o bien ya también perdieron a su pareja y también tenemos el beneficio de crédito con Infonavit para poder adquirir vivienda y por si fuera poco el día de mañana cubriendo todos y cada uno de los requisitos y trabajando arduamente podemos acceder a una pensión digna y a neta eso que ustedes escuchan así no lo había antes los trabajadores independientes pues siempre nada más preocupados por ay Dios y si me enfermo pues no no me alcanza solamente tengo seguridad social cuando pertenezco a una empresa y estoy ahí en su nómina o pagarlo por fuera antes era carísimo se pagaba anualmente ¿no doctor? y pues no toda la gente tenía acceso a eso y aparte los servicios no eran completos como los tenemos con ustedes es correcto Janet fíjate que todavía existe esa modalidad se puede pagar el servicio voluntario es anualizado se paga por adelantado y puede ser individual o familiar sin embargo lamentablemente única y exclusivamente cubre servicios de salud y lamentablemente está copado es decir conforme yo vaya pasando los años que vaya cotizando o vaya pagando puedo seguir ascendiendo a un siguiente nivel que me permita tener una mejor atención y tal vez mejores medicamentos y a lo mejor hasta cirugías con los otros no ya les dan el momento que se inscriben desde ese momento y desde el primer día ya gozan de todos estos beneficios de una manera integral ¿es fácil afiliarse a Social Push doctor Carlos Miranda Quiñones? sí Janet fíjate que es muy sencillo pueden hacerlo a través de una llamada telefónica vía electrónica vía WhatsApp o incluso vía correo electrónico no requerimos originales de su documentación única y exclusivamente se solicitan copias para la verificación de los datos el trámite es muy sencillo lo único que requerimos es acta de nacimiento comprobante de domicilio la CUR número de seguridad social un correo electrónico y la realización del pago de la primera mensualidad a partir de ese momento en un término no mayor de 48 horas quedan ya la persona dada de alta y paralelamente también goza de los beneficios de la promoción y difusión de sus servicios exactamente y todas las decisiones que tomas porque cuando tú empiezas a platicar con Social Push que son asesores certificados en seguridad social te orientan te hacen un trajecito a la medida para saber hasta cuántos salarios te vas a pagar si ya tenías semanas por ahí congeladas porque habías trabajado alguna vez en alguna empresa y pensaste que esas semanas se habían perdido pues no están congeladas al reactivar tus derechos ante el seguro pues vuelves a sumar esas semanas ellos te van guiando no, no, no es un cambio completamente porque te lo explican todo fácil para que lo entiendas y tu trato con el seguro social es de manera directa pero llama ahora mismo pide informes el único requisito también es que seas mexicano y que seas trabajador independiente ya sea que vivas en la Ciudad de México en cualquier lugar de la República Mexicana o incluso en el extranjero fíjate bien llama ponte en contacto con Social Push al 5524-873493 5524-873493 5524-873494 5524-873494 te doy otro número 5568-30-0190 5568-30-0190 y en la sucursal sur que está en la calle de Amores 1618 acá en la colonia del Valle digo acá porque son mis vecinos 5575-928603 5575-928603 en qué horario están ustedes dando servicio al público doctor Miranda de lunes a viernes estamos de 9 a 6 de la tarde y los sábados de 10 a 2 de la tarde también te invito a que entres por internet a socialpush1.com ¿sí? social escribe la palabra social luego p de Pedro u de uva ese de Samuel h de Higo socialpush1.com platíquenos por favor doctor Carlos Miranda Quiñones de la importancia que tiene esto de las semanas cotizadas antes de 1982 por favor fíjate Janet que es una pregunta muy interesante y la verdad es que nos la han hecho mucho bueno es importante aclarar Janet fíjate que el Instituto Mexicano del Seguro Social como todas dependencia pública a partir de 1982 en adelante ya tiene todo controlado a través de su sistema informático es decir ya tiene todo digitalizado ya todo se maneja vía electrónica pero antes de esa fecha Janet todo era manual es decir no sé si tú te acuerdas nos hacían la famosa hoja rosa todo era impreso teníamos que manejar todo a través de papelito pero además también en el Seguro Social todo se manejaba a través de CARTEX en forma interna los expedientes de tal suerte Janet que mucha gente en ese proceso de transición lamentablemente tiene el problema de que a veces cuando haces una revisión de su historial tiene semanas que no han sido reconocidas bueno pues porque tal vez no han sido digitalizadas ahí lo importante de llevar a cabo este procedimiento y siempre de asesorar y siempre de revisar antes de cualquier realización de evento siempre asistirse de persona que sepa y que esté certificada para poder asesorarlos correctamente ¿qué implica esto Janet? bueno pues que pueden solicitar una búsqueda que se llama manual ¿qué quiere decir esto? que las gentes que trabajan en el seguro social se van a echar un clavado en sus archivos donde están los expedientes donde están los CARTEX y van a verificar si efectivamente una persona que refiere que le faltan semanas aparecen ahí ¿qué es lo que tendría yo que hacer? bueno pues tendría yo que llevar las famosas hojas rosas para efecto de poder acreditar que efectivamente en algún momento yo trabajé para algún patrón y que esa relación laboral o que esas semanas cotizadas no aparecen en mi reporte solicitado por eso es muy importante primero asesorarse segundo hacer el trámite revisar que me encuentre yo perfectamente bien en cuanto a todos mis datos y revisar que las semanas que yo tenga por parte del INSS reconocidas sean las que verdaderamente haya elaborado y de no ser así inmediatamente iniciar ese trámite de búsqueda manual y solicitud de reconocimiento de semanas ¿qué importante esto que dice el doctor Carlos Miranda Quiñones yo te pregunto ahora ¿te lo habían dicho? es que no toda la gente que te dice que te puede solucionar los problemas ante el seguro social le sabe mejor no corras riesgos habla Social Push 55 24 87 34 93 55 24 87 34 94 o al 55 68 30 01 90 cuando marques di que eres radioescucha del programa La Mujer Actual porque desde hace muchos años que está Social Push con nosotros tiene una promoción especial para mis radioescuchas al tú decir esto presentar tus credenciales como radioescucha de La Mujer Actual esa primera cita que es para que salgas de dudas para que ellos conozcan el momento en el que te encuentras ante el seguro social bueno todas esas dudas todo ese momento esa primera reunión es completamente gratis no te cuesta un solo centavo Sucursal Sur de Social Push teléfono 55 75 92 86 0 3 siempre llama antes siempre porque pues con esto de la pandemia algunas personas si quieren que sea el trato personalizado pero la mayoría están siendo atendidos vía remota ¿verdad doctor? es correcto Janet y las personas que llegan a ir a la oficina van previa cita y aparte siguiendo todos los protocolos que nos han impuesto la Secretaría de Salud como debe de ser doctor Miranda gracias por venir al programa y por hablar de estos temas tan importantes sobre todo traer tan buenas noticias para los trabajadores independientes le abrazo fuerte doctor saludos al equipo muchas gracias claro que sí gracias Janet un abrazo a todos hasta la próxima soy Janet Arceo esto es La Mujer Actual y me encanta traerles noticias que de verdad hacen que ustedes se pongan en acción ándenle a dar el primer paso llamen a Social Push 55 24 87 34 93 o con terminación 9 4 regreso en La Mujer Actual te llevamos por un viaje al pasado en la máquina del tiempo un día como hoy pero del año 1833 inicia la vida del novelista español del movimiento realista Pedro Antonio de Alarcón y Ariza artífice del fin de la prosa romántica de sus obras destaca El sombrero de tres picos 1940 nace el actor Chuck Norris considerado una leyenda del cine estadounidense fue campeón mundial de karate durante seis años gran maestro de taekwondo cinturón negro de judo jiu jitsu y tang so do creador del estilo de lucha chung kuk do recordado por su participación en la película el furor del dragón a partir de la cual se vuelve el eterno rival de bruce lee 1958 nace la actriz productora y activista estadounidense Sharon Stone alcanzó la fama con películas como La Musa diario de un asesino a sueldo y casino 1958 llega a este mundo el cantante estadounidense Frankie Ruiz el papá de la salsa fue uno de los más grandes exponentes de la salsa romántica su carisma en el escenario estilo personalidad e inconfundible voz hizo que se ganara el cariño y el respeto de la gente con lo que su carrera brillaría en los años 80 y 90 regresamos al 2021 con Janet Arceo y la mujer actual muchas gracias Alex gracias por traernos las efemérides y ahora me voy hasta Colombia a donde está uno de mis autores favoritos un gran escritor el autor de los libros Las Nueve Estaciones se me olvidó decirte equipaje para un sueño soy el escritor de la historia de mi vida ven a mis brazos Héctor Forero ¿cómo estás? buenos días me llame feliz porque no tengo que ir a tus brazos estás en mis brazos el otro día en Bucaramanga alguien me dijo ustedes si se quieren como parece que se quieren al aire dije ¿ustedes qué creen? sí esto es muy neta de verdad fíjense hace más de un año que no veo a Héctor Forero y decía yo en el video hoy temprano que que nuestra amistad nos permite estar una o dos veces a la semana a veces hasta tres en enlace telefónico a veces hasta te puedo ver en una videollamada bendito sea Dios y me haces reconocer quién soy me recuerdas que esto es un sueño me recuerdas que todo está bien me centras y todo marcha mejor gracias Héctor Forero por estar en nuestra vida y en la pandemia has trabajado más que de costumbre ¿qué te trae por aquí el día de hoy corazón? vamos a hablar de un tema que está muy vigente en esta semana y es el enojo de la mujer el enojo de la mujer tanto de la que sale a marchar y a exigir unos derechos como la que está en la casa enojada como la que está en el trabajo enojada que vemos que se va quejando 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 hasta que llega una explosión por el dolor por las emociones mal manejadas por la frustración entonces mucha gente dice no pero ¿por qué salen a hacer eso? o ¿por qué gritas? o ¿por qué dices esto, aquella cosa? ¿no? básicamente porque te está doliendo algo básicamente porque estás triste por algo o porque lo que tú esperabas de la vida de tu entorno no resultó como lo esperabas entonces aquí viene una cosa muy interesante que es que nos dice bueno tienes que hacer algo con ese enojo ¿qué vas a hacer? porque el enojo a todos hombres y mujeres nos termina enfermando a todos nos termina dañando porque cuando yo estoy enojado y resentido con la vida hay como una explosión interna de sustancias químicas que se alojan en los órganos y ya hemos hablado de eso que termina siendo la enfermedad un camino que muchas veces escogemos entonces lo primero que yo tengo que hacer en este momento es observar ese enojo decir reconocerlo no negarlo en ningún momento negarlo ni ocultarme ni disfrazarlo porque el problema es que muchas veces también hacemos todo un juego para disfrazar el enojo porque nos han enseñado que no está bien enojarnos y este es el momento y en este mes que es el mes donde se celebran todas esas cosas de la mujer si valdría la pena que como mujeres nos sentáramos con una libreta en la mano y dijéramos yo qué enojos tengo yo qué enojos tengo que reconocer que muchas veces ya los venimos arrastrando desde jóvenes desde la niñez pero no nos hemos dado cuenta que los tenemos ahí entonces eso me trae por aquí me gusta porque lo primero que dijiste ahora fue reconocer el principal problema que tenemos es que no reconocemos esa emoción el enojo nos cuesta mucho trabajo reconocerlo porque como lo he dicho muchas otras veces lo disfrazo de otras cosas lo disfrazo de tristeza lo disfrazo de depresión o lo disfrazo de gritona pero no me voy realmente a entender estoy enojada ahora ya lo reconocí porque estoy enojada qué es lo que me enoja qué detona mi enojo a veces Héctor es que traigo un recuerdo de algo que pasó hace muchísimos años que no trabajé y vuelve a pasar algo parecido y órale ahí está otra vez el enojo sí, Jane y hay una cosa que como como mujer o como hombre tenemos que que vencer y es estas estos muros tan grandes que nos ha puesto el positivismo vivimos en una época de adicción de positivismo ¿no? y todos somos luz para los demás y entonces nos da miedo ver nuestra oscuridad y todo está positivo y cómo amaneciste bien 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 pero son unos bienes un bien destemplado que está ocultando cosas y aquí hay que hacer un campanazo una alerta y decir eso no está bien no está bien andar ocultando disfrazando lo que siento entonces lo primero que tengo que hacer es agarrar mis libretas de trabajo básicamente el cuaderno de Sánate que para los oyentes nuevos el cuaderno de Sánate no se enreden es un cuaderno donde usted pone todo lo que es como su basura mental y hacer una charla con uno mismo Janet ¿por qué estás enojada? Héctor ¿por qué estás enojado? Carmelina ¿por qué? o sea con el nombre usamos el nombre de cada uno de nosotros y nos hablamos a nosotros mismos es como si nos hiciéramos una entrevista y decir a ver ¿por qué estás enojado? porque te voy a decir una cosa Janet la tristeza muchas veces esconde un gran enojo lo dijiste ahorita la depresión esconde grandes enojos entonces y el enojo como tal viene de los miedos que tenemos ahí que no hemos querido ver entonces es bueno sacar en una libreta en limpio el listado de todos mis enojos y casi que repetirnos me doy permiso a ver mi oscuridad me doy permiso a ver mi enojo la rabia que traigo adentro porque es que quizá confié demasiado en alguien en una pareja o en un jefe o en el establecimiento o en los amigos y siento que me fallaron y estoy muy enojado y muy resentido por eso y tengo que ponerlo en una libreta porque es que el enojo de cada persona es un asunto pendiente para esa persona es un asunto a resolver y es un asunto de responsabilidad y de amor propio mira Jane los hospitales no solo los psiquiátricos sino los hospitales comunes y corrientes están llenos de gente enojada que no se ha querido ver a la luz del amor y que no ha querido poner esa oscuridad a la luz del amor si tú vas a un hospital y haces un recorrido por todos los pasillos y por todos los pisos lo más seguro es que te vas a encontrar con un montón de gente que tiene un factor en común están enojados y aquí la invitación esta mañana es a decir bueno sí estás enojado pero ¿por qué estás enojado? ¿por qué estás enojado? Primera pregunta ¿por qué? la contestas escrito ¿eh? entonces primera pregunta ¿por qué? segunda pregunta que es muy importante espérame un poquito en ese por qué cuando tú respondas ¿por qué? entonces dices estoy enojo entonces estoy muy enojada o estoy más o menos enojada o estoy simplemente enojada por tal cosa y mira lo que le van a agregar porque yo esperaba a ver yo esperaba tal otra estoy muy enojado porque Janet me dijo ya te llamo y no me llamó y yo esperaba que Janet me llamara porque estoy aquí sentado vuelto cada vez esperándola y Janet sigue en su vida y no me está llamando entonces mira que es completo estoy muy enojado por esto porque yo esperaba tal cosa siempre es importante poner qué era lo que tú esperabas porque eso también es un reconocimiento alguna vez tú y yo hablábamos de las segundas intenciones todos esperamos algo de alguien yo espero que tú seas linda mis amigos sean amables y mis amigos igual ¿sí o no? entonces cuando no cumplimos con esas expectativas hay que reconocer bueno yo estoy enojado porque yo esperaba tal cosa y no me llegó punto eso es lo primero y no se no se calmen hasta que no sientan que sacaron en ese cuaderno todo el listado de esos enojos de esos enojos y cuando ya los tengan entonces viene la siguiente pregunta ¿cuál es? bueno digamos entonces en la siguiente pregunta es ¿qué puedo hacer yo frente a este enojo? ¿qué está en mis manos? no en manos de los demás ¿qué está en mis manos? voy a regresar con Héctor Forero después de un corte estamos trabajando el enojo hay que sacarlo de alguna manera pero primero hay que saber por qué estamos enojadas y hacerlo desde un lugar sincero ese me encantó porque yo esperaba tal cosa que no llegó y eso fue lo que me enojo ay Dios estoy en la mujer actual transmitiendo en vivo para ustedes con Héctor Forero que está en Colombia regresamos con Héctor después del corte en la mujer actual la clásica escena de el marido que le pregunta o el novio a la novia ¿qué tienes? ¿estás enojada? ¿yo? no y te voltas para otro lado así actuamos las mujeres muchas veces no digo que todas pero muchas veces no expresamos con la voz lo que sí expresamos con el cuerpo nuestro lenguaje corporal le está gritando no estoy enojada estoy en lo que le sigue ¿puedo completarla? no por favor en serio Héctor no, no, no porque le dices que soy bien estoy en cabrón hijo de tu pinche madre sí y así le seguimos pero no lo decimos eso lo sentimos pero no lo decimos y entonces le digo yo no tengo nada me volteo y no lo pelo pero yo quisiera que me escucharan todas estas mujeres hermosas que hay en la mujer actual de verdad porque yo yo las conozco a muchas y son tan adoradas y tan bellas mejor dicho si yo si yo no fuera medio vago me casaba con todas pero pero yo quisiera que me escucharan y hicieran un trabajo de sanación hoy o sea el enojo lo tiene que resolver uno Janet lo tiene que resolver para su interno para su interior y aquí viene el trabajo agarren ese cuaderno y pregúntense ¿qué puedo hacer yo frente a este enojo? ¿qué puedo hacer yo? y contéstenselo yo puedo ir y hablar con la otra persona yo puedo decidir soltar esto y hacer las paces mentalmente y decir bueno ya no me deben nada yo creía que Janet se había portado mal conmigo pero esa es mi interpretación puedo cambiar esa interpretación ojo yo creía que Janet tenía que hacer tal cosa por mí no la hizo pero puedo cambiar y decir no Janet no tenía que hacer nada la primera pregunta es ¿qué puedo hacer yo? y me la contesto a esa le agrego ¿qué opciones tengo? ¿será que hablo con esta persona? ¿será que le escribo una carta? ¿será que apunta a decir te perdono o lo logro? eso cada persona tiene como un maestro interno que le va diciendo ¿qué opciones tienes para hacerlo? pero mira que te estás atendiendo y lo estás sacando ya luego viene una tercera pregunta que dice ¿qué decido hacer? de todas estas opciones ¿qué decido? porque muchas veces Janet solo es poner un mensajito ahora con esto del whatsapp por ejemplo hola Janet sé que te equivocaste conmigo o siento que te equivocaste pero tenía que decírtelo y ya simplemente necesitaba decírtelo o lo pongo en el papel sin entrar en contacto con la otra persona cualquier cosa de esas que yo haga va a permitir que se arme como una fuga de ese sentimiento negativo de esa emoción negativa y que salga y no se quede dentro de mí la cuarta es ¿estoy dispuesta a hacer algo para solucionar esto o prefiero quedarme en mi enojo? porque también es importantísimo tener en cuenta esa pregunta que me dice ¿tú quieres cambiar o no quieres cambiar? porque al hacer eso consciente Janet me hago responsable ah yo no quise soltar ese enojo y mire ahora tengo esta enfermedad tengo tal cosa ando mal de los nervios no puedo dormir pero es que tú decidiste conscientemente no soltarlo y como no lo soltaste ese enojo es como un carbón que tienes adentro un carbón encendido que te va a ir quemando pero tenías la oportunidad de soltarlo y no lo estás soltando entonces si estás dispuesto a hacerlo o no estás dispuesto a hacerlo y viene algo maravilloso ¿cuándo lo vas a hacer? ponle una fecha listo voy a estar enfurecido de aquí al viernes o al sábado y me voy a parezco un dragón en el metro en todos lados arrojando fuego listo el sábado usted quedó de que ya dejaba de ser el dragón que anda quemando por ahí a los demás y ese día hago la tarea y por último viene algo muy lindo escribirse un mensaje de gratitud a sí mismo y decirse Jane tú eres capaz y puedes sanarte y sanar tus enojos y así mismo sanar tu cuerpo sanar tus emociones sanar todo eso más o menos ese es el proceso ¿cuál es de acuerdo a tu experiencia el resultado para quienes siguen la receta al pie de la letra ¿qué va pasando con los enojos? ¿qué va pasando con esa persona iracunda esa persona que incluso está etiquetada por sus hijos por el marido por ella misma luego le pregunta el doctor generalmente generalmente levantan los hombros sí generalmente levantan los hombros miran como de ladito sonríen y dicen ay qué cuntos sí yo para qué me enojé por eso no valía la pena no pasa nada al final ¿y qué pasa cuando llego a ese cuando llego a ese no pasa nada encuentro mi paz acuérdate que ese no pasa nada lo usábamos al comienzo de Nueva Estaciones que es repita se no pasa nada ¿qué quiere decir eso? donde estoy viendo conflicto yo puedo ver paz dentro de un rato donde yo estoy viendo un problema ahorita puedo ver una solución dentro de un rato esta persona que ahora me enoja en un rato se puede estar riendo conmigo cuando yo decido quitarle el peso la carga del drama que a veces le pongo a las personas hacia las situaciones a veces vaya si no hago este ejercicio yo sigo enojado con esa persona y puede ocurrir que se rompa ese lazo de amistad que se rompa esa familiaridad ese cariño porque no trabajé el enojo y no vale la pena no vale la pena porque finalmente la que lo está pasando mal soy yo me estoy envenenando me estoy haciendo daño y aparte Héctor esta vida es tan cortita yo creo que este es el tiempo para para sanar esas heridas no sabemos cuánto tiempo vamos a estar aquí digo esta pandemia nos ha dejado unas lecciones tan impresionantes para que seguimos enojados Héctor no vale la pena claro Yane y no solo el tema es que se te rompan las relaciones afuera y que termine uno convirtiéndose en el conflictivo o el ave negra en las familias porque hay ave negra o sea y si uno y ahí viene Marisela y Marisela pues córranle por cualquier cosa se va a enojar y por cualquier cosa se va a entristecer o se va a resentir el problema Yane y yo quisiera hacer énfasis en eso el problema es que recordemos que un enojo es como un carbón encendido dentro de cada uno de nosotros y un carbón que hace Yane imagínate un carbón en el hígado imagínate un carbón en el corazón imagínate un carbón en el páncreas imagínate un carbón en el colon ¿qué hace? Te lo destruye los enojos los enojos para quienes nos oyen se convierten en eso y terminan destruyéndonos hoy en día ya lo hemos dicho y todos los especialistas lo confirman cada emoción genera una cada emoción mal manejada termina generando un efecto nocivo en los órganos del cuerpo en la mente entonces yo me pregunto ¿vale la pena hacer eso? o mejor agarro un cuaderno y le voy a repetir todo el método rapidísimo Yane porque estoy enojado estoy enojado por esto porque yo esperaba tal cosa de esta persona de la vida y no lo hizo Preguntas ¿qué puedo hacer yo frente a este enojo? Eso me lleva a ¿cómo puedes asumir la responsabilidad? ¿qué opciones tengo para sacar este enojo? ¿hablo con esa persona? ¿le escribo un mensaje una carta? lo que sea ¿qué decido hacer? de todas estas opciones ¿qué decido hacer? ¿estoy dispuesta o dispuesto a hacerlo? Y la última pregunta ¿cuándo lo voy a hacer? Ese es todo el método que es muy sencillo es puras preguntas y respuestas que no necesita uno ir a otro lado más que a su corazón y trabajar dentro de uno y organizar ¿sabes qué? ya en la mente porque hay gente que dice yo tengo una memoria maravillosa sí, pero su memoria solo le sirve para recordar cosas malas entonces no es tan maravillosa eso es muy femenino uy, eso es muy femenino Dios mío mira, la frase de hoy la voy a repetir dice el primer paso no te lleva a donde quieres ir pero te saca de donde estás así que vamos a seguir el método que nos propone Héctor Forero yo conozco personas que ahí sanan Héctor y es de lo que se trata de sanar de sanar esas emociones que nos damos a diario porque mucha gente dice bueno pero ¿cómo logro la paz? ¿cómo logro estar sano físicamente? trabajando en uno mismo es que tú Janet o yo no podemos ser estar en el quinto lugar de las prioridades de nuestra vida soluciono lo de los hijos lo de la pareja lo de los papás todo y en última me dijo a mí eso también genera enojo y genera cansancio hay gente que no se da cuenta que el cansancio por ejemplo ese cansancio mental y emocional lo único que les estás diciendo es que estás hasta la coronilla de responder por los demás y mantenerte a ti en un segundo o en un tercer lugar o a veces ni te miras porque estás tan ocupado o ocupada solucionándole a otros los problemas entonces estos ejercicios que son muy sencillos esto de trabajar con las libretas yo siempre les digo vayan al canal de YouTube que les tengo y ponen Héctor Forero Escritura para la Vía ahí hay un curso a prueba de flojo Janet es un curso que tiene 6 lecciones de 10 minutos háganse el curso es gratis y dedíquense ese ratito a trabajar en ustedes y háganse responsables como tú lo decías ahorita estamos en una época en que si no lo hacemos nos reventamos como las cigarras que gritan 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 chillan 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 y al final terminan reventándose pero no hicieron nunca nada para dejar eso que estaban haciendo Carmen Hernández Gil dice gracias 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 maestro Héctor Forero Nelly Castillo Zamora buenos días que gusto volver a escuchar a Héctor Forero saludos Alicia Castillo saludos a Héctor Forero me gusta escucharlo a ver a mí también me encanta escuchar a Héctor Forero escucharlo me da paz me da tranquilidad pero ahora hay que dar el siguiente paso ok ya lo escuché ahora lo que sigue es que saque el cuaderno y me ponga a escribir y me ponga a hacer la tarea porque no por escuchar a Héctor Forero voy a dejar de estar enojada voy a dejar de estarme haciendo daño de estarme enfermando por ese enojo que se ha vuelto tan tan mío ya es sinónimo de mi nombre cargar ese enojo Héctor Forero ya saben está como lo acaba de decir en su canal de YouTube en Facebook Héctor Forero su página Héctor Forero punto com en Twitter arroba Héctor Forero te quiero Héctor gracias arriba Colombia y que viva México un abrazo de todos un beso hermano querido gracias me voy al corte y seguimos tendremos taroterapia pregunta concreta tu nombre y fecha de nacimiento pero empieza a marcar a María Esther Martínez Herosa ya en la mujer actual damos positivo a la prueba de reinventarnos todos los días hola amigos como están soy José Antonio Valdés y pues tengo el honor de ser uno de los colaboradores de la señora Jané Darceo en su programa La Mujer Actual pues soy nada menos que la persona encargada de las recomendaciones de cine ojalá que este espacio siempre sea de su agrado que les guste y sobre todo les brinde información para poder ver lo mejor del cine así que pues los invito a escuchar esta nuestra sección los jueves a las diez y media de la mañana y escuchemos siempre a la señora Jané Darceo en su programa La Mujer Actual Sí, mañana es día de recibir a José Antonio con su cartelera cinematográfica y mañana también abrimos con el rabino Marcelo Rittner ya saben que siempre nos tiene una propuesta interesante mañana vamos a entrarle al juego de la vida el doctor Juan Alfredo Tamayo va a estar aquí porque es día mundial del riñón quien mejor que él que es nefrólogo especialista en metabolismo mineral presidente del comité mexicano para la prevención de la osteoporosis así que bienvenido el doctor Tamayo mañana Rafael Sánchez director operativo del acuario en Bursa nos dice que ya abrieron las puertas del acuario así que tendremos la información para conocer al nuevo pingüino y todo bueno todo lo que tiene el acuario en Bursa siempre es delicioso para toda la familia y luego le vamos a entrar al tema de la oclusión intestinal Dios mío qué riesgo tan grande cuando eso ocurre y de eso nos va a hablar David Manrique en su sección Sol y Vida en donde los médicos que también son naturistas nos dan una forma de encontrar la salud manejando todas las medicinas alternativas bueno y lo prometido es deuda le damos vuelta a la página en esta revista familiar por excelencia y hoy cerramos con María Esther Martínez Erosa nuestra querida María Esther especialista en desarrollo humano pionera de la taroterapia exitosa en todos lados la buscan para que vaya para que saque el tarot y nos lo lea cómo estás chula buenos días muy feliz de estar con tu auditorio hermoso y contigo y con tu equipo muy feliz qué bueno que pudiste María Esther me da una alegría enorme desde ayer estoy diciéndoles a nuestras amigas que nos manden sus preguntas y ya empezaron a llegar cuéntame un poquito cuál es el escenario qué es lo que tienes frente a ti para que nos lleves a tu mesa de trabajo gracias a la magia de la de la de la imaginación vamos a ubicarnos en el lugar donde tú estás platícanos qué armaste que tengo un espacio especial para atender a la gente que ahorita todo es virtual ya sabes que ahorita estamos todos con camarita porque no los puedo atender en persona hasta que tengamos el más foro verde pero tengo aquí mi velita por supuesto porque la luz siempre tiene que estar presente tengo los cuatro elementos que es agua el incienso una plantita que representa la tierra y mi tarot por supuesto que es para poder un poquito penetrar en la energía de la gente pues para que obtengan alguna respuesta alguna guía que ahorita todos estamos surgidos de tener una guía con esa incertidumbre ¿no crees? sí amiga queremos respuestas porque ahorita no hay respuesta a nada creo yo por ahí creo que va la vida nos la pasamos haciendo preguntas 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 pero ¿quién contesta mamacita? nadie y es que vivimos un mundo caótico cambiante incierto volátil o sea de verdad ahorita depende mucho de nuestras acciones de nuestra actitud de la fe que tengamos en lo que hacemos para mantenernos arriba pues con tantos retos fíjate que yo amanecí leyendo algo de Amado Nervo que dice que las respuestas están dentro de ti y si es cierto nosotros sabemos muchas cosas que luego no queremos explorar pero muchas veces sabemos por qué no tenemos pareja sabemos por qué no hemos encontrado trabajo pero bueno no sé si estés de acuerdo conmigo a veces hay que explorar un poquito más allá porque porque nos cuesta trabajo preguntarnos nos dan miedo las respuestas que salen de adentro de nosotros ¿no crees? Fíjate que justo eso es lo que hace el tarot amiga ir adentro de ti adentro de tu energía adentro de lo que tú has generado con tus acciones con tus pensamientos entonces sí no es fácil ver dentro de uno mismo porque ahí está el que no te el que no puedes engañar ¿no? Exactamente bueno pues mira vamos a entrarle de una vez con Meche Meche Sánchez Meche ella nació el 30 de julio de 1976 ok pregunta este año voy a conocer a alguien me volveré a enamorar a ver a ver a ver Meche Meche que eres Leo fíjate que veo una mujer muy guapa que se cuida mucho que le echa ganas que está muy triste por todo este tema del confinamiento y sí aquí me sale una pareja fíjate que me está saliendo un poquito hacia el segundo semestre por ahí entre agosto y octubre que aparece alguien pero tiene que perder el miedo a la traición el miedo al engaño que pudo haber vivido hace ya tiempito pero que todavía lo tiene presente pero sí viene o sea trabajar esa experiencia pasada dolorosa seguramente pero hay que trabajarla para ver con otros ojos lo que viene ¿no? Exacto y volver a creer la fortaleza que tiene y lo atractiva que es y ponerse bonita ¿no? y amarse porque cuando uno se ama atrae esa misma frecuencia y no vamos a permitir que venga alguien que nos lastime que nos agreda que nos engañe pues porque nuestro nivel de amor ya está más sólido y más fuerte después de la experiencia anterior Es la mejor vacuna tienes toda la razón María Esther estoy con María Esther Martínez Herosa en la sección de Taroterapia recuerda que si quieres una consulta personal ahí sí busca a María Esther Martínez Herosa al 5578 43 32 88 quiero decir que ya se pongan de acuerdo y ahí se aumentan una hora platicando muy padre Marimara ya la dice 3 de septiembre de 1982 ¿debo dejar mi trabajo y emprender mi propio negocio? a ver vamos a ver es Virgo ¿no? 3 de septiembre correcto fíjate mi amor que no es el momento todavía aquí me dice que te esperes tantito si va a venir el negocio pero no es buena idea este año todavía guarda tu dinerito haz tu ahorro planea y este año todavía no hacia enero el año que entra viene maravilloso el negocio pero ahorita no esperar tantito paciencia así fíjate que me está saliendo mucho en las cartas que este año probablemente en el segundo semestre si tengamos un tema económico muy complicado los mexicanos y no es buena idea ahorita los créditos y endeudarse este año no hay que mantener y guardar el dinerito y no arriesgarlo por lo menos después entre agosto septiembre y octubre van a ser meses complicados gracias por decirnos aquí tenemos a un caballero mi querida María Esther Memo Memo Ramírez 25 de junio de 1975 pregunta ¿mis negocios van a prosperar? a ver Memo eres cáncer este chico es como muy entregado no le ha ido bien empezó con muchísimo entusiasmo y pues le tocó todo este año complicado sí mi amor mira empezaste con tanto entusiasmo que el universo responde a la acción todavía vienen de aquí a mayo momentos complicados quizás se agregue alguien que te apoye y de ahí empieza esto a levantar pero si vete o sea no te precipites no tomes decisiones rápidas porque esto está lento pero va a crecer poco a poco perfecto gracias María Esther vámonos con Karen Lisbeth 11 de abril de 1995 pregunta ¿podré superar mi ansiedad este año? ok es una chica muy joven es Aries ay justamente me salió la carta de la ansiedad que es el caballero de espadas que es los nervios así súper sensibles y de cualquier cosa nos alteramos y yo espero mi amor que si estés atendiéndote con el médico que si vayas con alguien que te haga un acompañamiento porque es un tema que no podemos sacarlo solitas aléjate de toda aquella actividad que te estrese de verdad a veces estamos con la pareja que nos pone mal o en el trabajo que hacemos horas extras y si tenemos que cuidarnos a nosotros mismos si lo vas a superar yo te veo en buenas manos y vas a salir adelante pero procura alejarte de esos focos que te generan tanto estrés ahí está la recomendación tarotterapia es la sección hoy con María Esther Martínez Herosa vámonos con Claudia Quiro Tulix dice 5 de octubre de 1973 voy a comprar la casa que tengo planeada en Pachuca conviene ese cambio a ver que te dice el tarot María Esther sale súper lindo yo siento que va a salir un poquitito más caro de lo que ella esperaba pero vale la pena el esfuerzo y va a ser un gran logro y un progreso en su vida mira Claudia que buena noticia vámonos a Pachuca vámonos a Pachuca a estrenar la casa a estrenar la casa regresaremos porque Rosa María te quiere preguntar directamente en una llamada que ya la tenemos aquí lista así que primero el corte comercial recuerda que a María Esther la encuentras de muchas maneras ¿cuáles son tus redes sociales María Esther? estoy en Twitter arroba María Esther MTZ Facebook María Esther Martínez Herosa Instagram también arroba María Esther MTZ y tienes tu página ¿verdad? María Esther punto com punto com exactamente ahí está y el teléfono 5578 43 32 88 pionera de taroterapia María Esther Martínez Herosa regresamos con ella en la mujer actual estamos aprendiendo al lado de los mejores especialistas aclara tus dudas 55 51 66 34 05 y 800 800 14 70 estamos ya en el bloque final en la mujer actual con María Esther Martínez Herosa mi querida María Esther especialista en desarrollo humano pionera de taroterapia y bueno pues María Esther como siempre atendiendo al público en esta sección tan gustada vámonos a la línea telefónica María Esther porque aquí está Rosa María que te quiere preguntar en directo buenos días Rosa María buenos días saludos a María Esther Herosa estoy muy contenta por su participación aquí en Radio Fórmula se oye un poco mal tu línea pero a ver ahí platiquen ustedes por favor Rosa María adelante María Esther Herosa yo quería saber este cómo cómo se ve mi trabajo independiente en cuanto a progreso o éxito o me conviene o voy a encontrar un trabajo de forma establecida ok Rosy ¿cuál es tu fecha de nacimiento? el 11 de septiembre de 1966 ok mira lo que estoy viendo aquí es un trabajo estable es algo es como una nueva contratación probablemente no has tenido suerte un poquito en ese sentido pero si sale una oportunidad de contratarte todavía hace falta eso y después ya podemos pensar en un negocio particular pero me sale una un jefe que ya tuviste con quien puedes acercarte y probablemente ahí salga una nueva contratación muchísimas gracias a ti Rosa María un beso hasta siempre muchas gracias Paulina Gómez 15 de septiembre de 1952 dice la semana pasada se quisieron meter a robar a mi casa ay que pena Paulina dice quiero saber si mi casa está segura se vale preguntar eso Mariste mi amor es que triste te juro por Dios que no está saliendo la carta del que se mete de puntitas a ver yo creo que si es muy importante que pongas que levantes un acta por supuesto y que pongas seguridad ¿no? siento que es alguien que ya sabía o sea que ya sabe lo que hay que ya sabe que ya ha entrado ya está cerca o sea no es alguien que viene de fuera entonces hay que estar muy pendiente pero creo que es alguien que ya anda cerca de tu casa y los conoce entonces tú nada más di que levantas un acta con seguridad y no va a volver a pasar eso es vámonos con Teresa Sandoval dice 20 de febrero de 1959 ella te pregunta si debe jubilarse ya o mejor se espera a que cumpla 65 años a ver que sale en el tarot hermosa pues mira si te aguantan hay otro rato y tú los aguantas todavía quédate ahí porque te veo activa te veo con energía te veo con mucho que aportar entonces igual y te puedes jubilar en mejor situación en ese momento entonces vale la pena mantenerse otro rato sí muchas gracias Eduardo aquí están los chatos de la mujer actual Eduardo Chirino 28 de marzo de 1986 pregunta ¿cómo estará su salud? ok el espisi fíjate corazón que me sale mucho tema del estomaguito temas gástricos creo que se ha hecho como muy sensible con este tema de la pandemia y lo veo como muy temeroso entonces hay que subir las defensas físicas y emocionales para no dejar entrar el pánico y que nos vayamos a volver como hipocondriacos entonces hay que atender el estómago el tema gástrico y fortalecer las defensas pero no veo algo más allá oye 28 de marzo no ya es más Aries ah yo entendí este 8 de marzo no 28 de marzo de 1986 es Aries Aries muchos corajes este muchacho porque si le veo el estomaguito muy lastimado ok vamos a ver que pregunta Alejandra Durán Rivera 15 de diciembre de 1964 estamos con Mariestel Martínez con la taroterapia completamente en vivo Mariestel te pregunta Alejandra cómo va a estar en el área económica ay este año cómo nos preocupa eso a ver Alejandra qué te dice Mariestel que va a ser muy importante que te administres que administres bien tus recursos es un año que si no no hay que hacer gastos que no sean necesarios vas a estar estable no te va a faltar pero si es muy importante que te administres muy bien no es un año de hacer gastos innecesarios eso ay eso va para todos yo creo Mariestel es que traíamos un ritmo diferente guardados 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 y entonces pues a lo mejor si juntamos algo de dinerito y ahora que empezamos a salir a lo mejor nos desbocamos cuidado porque va a ser un año como ya dijo Mariestel es un año complicado así que mejor vámonos con cuidado con el dinero Araceli Pérez Ruiz Araceli nació el 24 de octubre de 1962 quiere saber cómo le va a ir económicamente y de salud que tiene muchos problemas en casa y necesita salirse de donde vive pues ahí ya tiene varios problemas que te está compartiendo y luego escorpión porque yo creo que ya está he pasado escorpión y también son muy sensibles a ver mi amor es momento de tomar decisiones y las decisiones ya nos tardamos en tomarlas entonces tú ya sabes perfectamente cuál es la situación y ya no puedes mantenerlo más tiempo entonces hay que salirse si si veo que es necesario moverse te va a cambiar la suerte cuando te muevas y si no te sales tú antes creo que si viene una agresión importante o una actitud que te va a molestar más entonces hay que salirse te va a cambiar la suerte hay que pedirle a la gente cercana que te ayude porque también hay que pedir ayuda cuando no podemos y si siento que el estrés o que no puedes ni dormir con dolor de espalda etcétera por esa misma situación pero créeme la vida te está impulsando a que des un cambio que es mucho más conveniente que quedarte ahí y hasta mejorará su salud seguramente gracias María Esther tengo todavía preguntas a ver si nos da tiempo Miguel Ángel 26 de diciembre de 2003 lograré ingresar a la escuela superior de turismo pregunta Miguel Ángel gracias por estar en sintonía con nosotros Miguel Ángel a ver a ver qué te dice María Esther ay sí sale que sí que hay muchísimas posibilidades que te enfoques que eres un niño triunfador entonces sí lo vas a lograr bravo Miguel Ángel ahí vamos contigo éxito Lana Capdevila dice 20 de octubre de 1966 ¿cómo me irá en el trabajo? es su pregunta yo creo que a veces le entregamos nuestra salud y nuestra vida a un trabajo y yo creo que no vale la pena y aquí veo que ya mucho sacrificio mucho esfuerzo y de regreso no como que el costo beneficio no está parejo entonces valdría la pena buscar otra opción si le veo un cambio le viene mejor pero yo creo que el tema de enfermarte a la salud de un lugar donde vas a trabajar no está padre exacto y nos vamos con esta llamada de Estela Silva te recuerdo el teléfono de María Esther 55 78 43 32 88 Estela 22 de mayo de 1946 pregunta ¿cómo estará su salud? a ver mi amor 22 de mayo ay mi reina la veo como deprimida como baja de descenso también también un poquito de ansiedad todo es por la situación que estamos viviendo pero veo una mejora y es importante seguir al pie de la letra lo que el médico te diga y yo te veo mucho mejor que ahorita eso vas para mejor pero sigue paso a paso lo que dice el médico cuídate mucho gracias por estar en el programa y a ti María Esther gracias por traer taroterapia a la mujer actual sabes cuánto te queremos besos para ti amiga un abrazo a todos muchas gracias eres lo máximo María Esther eres un sol todos te mandamos saludos y besos cuídate mucho muchas gracias ahora se quedan con Flor Rubio y su programa de espectáculos yo los espero mañana adiós mediante en punto de las 10 la mujer actual con el rabino Marcelo Ritner con él abriremos programa adiós gracias esta fue una producción de Grupo Fórmula encuentra más contenido como este en radioformula.mx gracias